Karatecas del Club Regatas Corrientes, con ellos hablamos de lauros, de premios, de logros obtenidos. Bueno, estuvimos participando del primer Master Camp a nivel sudamericano que se realizó acá en la ciudad de Trenkelauken, perdón. El mismo contó con la presencia de tres grandes senseis, que son los representantes de la ISKF. Trenke, Sensei Hiroshi Obazaki, noveno dan de la ISKF y actual representante a nivel internacional, Sensei David Jones, octavo dan de Canadá, y Sensei Nakama, octavo dan también de Brasil. El mismo se realizó viernes, sábado y domingo con clases teóricas y prácticas en doble turno. Y el domingo finalizando con el torneo Cono Sur, en el cual participaron selecciones de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Por lo que estamos viendo, muchísimos premios cosechó la delegación de Corrientes y del Club Regatas Corrientes. Sí, sí, la verdad que es un gusto enorme ver el fruto del trabajo de los chicos y de los grandes. Esta vez contamos con una delegación de 11 competidores, lo cual lograron estar los 11 dentro de los tres mejores a nivel internacional, ¿no? Cada uno en sus respectivas categorías. Así que eso demuestra el gran trabajo que se viene realizando en el club hace ya varios años atrás. Y el nivel de los chicos que están teniendo. Me muestra hoy en día el presente en los cadetes juveniles y el futuro que están teniendo en los infantiles. Prácticamente terminando las actividades de este año. Sí, sí, ya prácticamente terminando. Nos queda ahora la semana que viene el examen, el último examen anual para pasar cinturones los niños. Así que estamos ya ultimando detalles con eso en la puesta a punto y lo que será el último evento de karate. Y después también tendremos la cena de fin de año para ya una despedida y unas merecidas vacaciones para todos.